Comprensión de la solicitud Diseño de sistemas mecánicos Introducción Durante el desarrollo del proceso general de diseño, comenzamos con la primera etapa que se denomina comprensión de la solicitud, que trata de describir con sumo cuidado las características que ha de tener el sistema a diseñar. Se parte de una necesidad y esta hay que transformarla en una solicitud concreta. Entonces, describe con sumo cuidado las características que ha de tener el sistema técnico a diseñar y al mismo tiempo ve las posibilidades de realización. Comenzamos con detallar el problema. Para ello, vamos a trabajar con inicio del diseño, que es la descripción del problema. Entonces, se debe expresar la situación actual reconocida respecto del problema que se pone bajo estudio. Y para su construcción, necesitaremos de antecedentes, datos estadísticos y cómo el problema ha ido evolucionando a través del tiempo. Una vez que el cliente nos dio a conocer el problema, pasamos al siguiente paso que sería asumir el problema en forma crítica. Bien, entonces, la información que recibe como pedido el diseñador es incompleta, deficiente, falsa e incomprensible. Para resolver todas estas situaciones, se debe asumir el problema en forma crítica en base a las aclaraciones necesarias para evitar malos entendidos, falsas construcciones, no cumplimiento de los plazos de entrega, evitando de esta manera las consecuencias económicas y legales. Una vez que el diseñador ha entendido el problema en toda su magnitud, entonces pasamos ahora a averiguar el estado del arte. Una vez definido el problema, se debe averiguar el estado de la tecnología o estado del arte, buscando literatura especializada, catálogos, información en revistas técnicas, patentes y o pirateando lo que hace la competencia. Toda esta información se debe estudiar para compenetrarse en el tema, ya que la solución del problema depende muchas veces del grado de información técnica que posee el diseñador. Una vez que se ha identificado la distinta información referente al tema que estamos investigando, preferentemente de artículos científicos de los últimos cinco años, vamos a trabajar con el resumen analítico de la investigación. Este resumen analítico de la investigación son formatos con ciertos ítems bien definidos para resumir las investigaciones realizadas sobre un tema en particular. Bueno, estos ítems que necesitamos de cada artículo científico es el título, autores, año, lugar, el DOI que es un código dado por una revista, es artículo científico, palabras clave, descripción general, fuentes, contenido, metodología, resultados, conclusiones, y una descripción de los anexos. Una vez que se ha culminado con los resúmenes analíticos de investigación de una serie de artículos científicos, ahora vamos a elaborar lo que es el ensayo crítico del tema de investigación. Es una descripción mediante una redacción clara de las investigaciones revisadas. También es una interpretación personal sobre un tema en forma clara, en profundidad y sensibilidad. El ensayo crítico tiene tres partes. La primera es la introducción o planteamiento. Lleva al lector al tema y ponerlo al tanto de lo que se ha dicho. Se termina con la hipótesis que es la idea que buscamos realizar. El siguiente paso es el desarrollo o discusión. Sustentan los argumentos que sostienen la hipótesis para que sean sólidos y se complementa con citas. Y el último paso son las conclusiones, que es la recapitulación de las principales líneas argumentativas siguiendo una línea desde la hipótesis y termina dando nuestro punto de vista sobre el tema. Una vez que se tiene claro lo que el cliente necesita o el problema que tiene o las necesidades que está buscando. Ahora vamos a definir las características técnicas que ha de tener el sistema técnico que vamos a diseñar. A esto le llamamos lo que es la lista de exigencias. Entonces nos vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Qué necesidad debe satisfacer la solución del problema? ¿Qué propiedades debe tener la solución? ¿Qué propiedades no debe tener la solución? Entre otros. Se debe distinguir las características de las exigencias. En este caso son dos. Uno es la exigencia pura, que son exigencias fijas, cuantificables, los cuales deben ir al inicio. Después también estarán los deseos, que solamente son aspiraciones, de los cuales también lo vamos a calificar como deseo alto, deseo medio o deseo insignificante. Una vez que tenemos las distintas exigencias, ahora es necesario ordenar estas exigencias. En primer lugar debe ir la función principal y las características o propiedades principales del sistema a diseñar. Luego dividir en subsistemas grupos funcionales o conjuntos según sus características comunes fácilmente reconocibles. Para la redacción de la lista de exigencias, podemos guiarnos según las siguientes características principales. Por ejemplo, la geometría, que sería el tamaño que debe tener el equipo o sistema a diseñar. Lo que es la característica, lo que es la característica, lo que es la característica de cinemática, lo que es movimiento, lo que es fuerzas en las cuales deben estar sometidos ciertos componentes del equipo o sistema a diseñar. Primero, la energía, qué energía, qué energía, qué materia prima o en todo caso, qué es lo que va a procesar el sistema, señales de información, alguna regulación, magnitudes. También lo que sería la característica de seguridad o técnicas de seguridad que debemos respetar. Continuamos con la característica de ergonomía, que es la relación hombre-máquina, la característica de fabricación, la limitación de tecnologías que podemos tener en cierto lugar, control de calidad, bueno, en este caso normas técnicas. Lo que es montaje, de qué forma se debe montar el equipo o sistema donde finalmente va a trabajar, transporte, cómo lo vamos a movilizar, los distintos componentes, usos, en este caso ruidos, etc. Mantenimiento, qué tipo de mantenimiento, facilidades, bueno, costos, también costos muy importantes de acuerdo a lo que el cliente quiere invertir, plazos, el tiempo, en todo caso que nos hemos puesto de acuerdo para la entrega final del diseño. De la teoría a la práctica, bien, aquí tenemos una lista de exigencias de una máquina de control de calidad para capellada de cuero para calzado. Para este caso se puso como exigencia principal, tiene que proporcionar una fuerza de 600 a 800 níptons de estiramiento del cuero. También tenemos otra exigencia principal, tiene que ser regulable para diversas formas de plantillas de capelladas. También nos dice que como exigencia tiene que ser un diseño ergonómico porque el operador trabajará mínimo tres horas diarias. Bueno, también tiene que ser un sistema con fuerza neumática, también como exigencia, accionamiento y control eléctrico con focos pilotos. También debe tener protección de la parte eléctrica, neumática y mecánica. También la fuerza del vástago de los pistones de precisión del aire tiene que ser regulable. También se ha planteado que los materiales deben ser accesibles o existentes en el mercado. Y como deseos, tenemos deseo alto, las mangueras neumáticas deben estar protegidas. También otro deseo alto, con tres tipos de platos para distintos tipos de capelladas. Un deseo mediano, la duración del proyecto, bueno en este caso se está proponiendo en tres meses. Y como último deseo o deseo insignificante, el pintado debe ser de color azul. Conclusiones La comprensión de la solicitud describe con sumo cuidado las características que ha de tener el sistema técnico a diseñar y al mismo tiempo ver las posibilidades de realización. Segunda conclusión El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar, ya que tiene cualidades muy específicas y que los ayudan a resolver problemas de una mejor manera. Tercero La solución del problema depende muchas veces del grado de información técnica que posea el diseñador. Y la cuarta y última conclusión La lista de exigencias son las características técnicas que ha de tener el sistema técnico a diseñar. La solución del problema es una physicians. En menor consciencia La solución división